En el Consejo de Defensa Provincial se evaluó la situación epidemiológica de la provincia de Guantánamo, que a pesar de continuar reportando casos positivos, ha logrado un control de la enfermedad. Por tal motivo, se estudia flexibilizar algunos servicios públicos a partir del contexto sanitario de los municipios menos afectados. Todo esto ha permitido que empecemos a valorar territorios como Imiñas, el sur del propio Yatera, que tiene una situación favorable y más simple. Y en este caso, los compañeros de transporte y también educación han ido valorando de manera que en lo sucesivo podamos ir tomando medidas de ir flexibilizando de acuerdo a los parámetros que están establecidos. Nosotros consideramos que ya podemos ir entrando, lo que también requiere que hay una responsabilidad y una conducta de los guantánameros. Por tanto, las medidas individuales de cada persona, más a la que pueda referirse, cada institución va a ayudar significativamente. Con respecto a la transportación de pasajeros, se tomaron algunas medidas que facilitarán mejoras en la vida socioeconómica de los territorios. El próximo domingo debemos reabrir en estos municipios, Maicí, Imiñas, San Antonio del Sur, Tames y Yatera. Vamos a, en esta oportunidad, al domingo, iniciar con el servicio que prestan los trabajadores por cuenta propia del transporte. Díganse coche, visitaxi, camiones, autos, camionetas. Ese servicio va a ser en este momento local. No pueden salir del territorio de ese municipio. Y en lo sucesivo vamos a ir incorporando en este territorio inicialmente el servicio de los hombros. Continúan las estrategias para minimizar la expansión de la COVID-19 en Guantánamo y aumenta la restricción en los puntos de acceso de los municipios con mayor número de casos. De esta forma, se prevé realizar acciones que permitan regresar a la normalidad en la medida que se logre mayor control de la enfermedad. Desde Guantánamo, Ronnie Alcolea y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.